Me impresionaste tanto desde aquel momento En que te vi y no lo pude evitar ¿Dónde estás? Que hace tiempo que ya no nos vemos Y quiero hacerlo una y otra vez más Te buscaré sin descansar Todo lo que tú y yo sentimos Todo lo que hicimos Que jamás pude olvidar Lo que sentí Solo pasó una vez y ahora lo quiero revivir Y ahora lo quiero revivir Te buscaré sin descansar Mi amor por ti Es incansable Es que jamás pude olvidar Lo que sentí Fue impresionante Donde quiera que te encuentres Donde sea que tú estés Te buscaré, te buscaré, te buscaré No le daré tiempo al tiempo Juro que voy a encontrarte otra vez Otra vez Otra vez Me encantó Me enamoró Como en el silencio tu presencia me bastó Tu mirada fija Tu mirada fija Como te entregabas Como quisiera encontrarte otra vez Te buscaré sin descansar Mi amor por ti Es incansable Es que jamás pude olvidar Es que jamás pude olvidar Es que jamás pude olvidar Lo que sentí Fue impresionante Donde quiera que te encuentres Donde sea que tú estés Te buscaré, te buscaré, te buscaré Te buscaré No le daré tiempo al tiempo Juro que voy a encontrarte otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Solo tú me haces sentir así Solo tú sabes hacerme feliz Todo lo que haces en la intimidad Quiero hacerlo Una y otra vez Te buscaré sin descansar Todo lo que tú y yo sentimos Todo lo que hicimos Que jamás pude olvidar Lo que sentí Solo pasó una vez Y ahora lo quiero revivir Y ahora lo quiero revivir Y ahora lo quiero revivir Te buscaré sin descansar Mi amor por ti Es incansable Es que jamás pude olvidar Lo que sentí Lo que sentí Fue impresionante Donde quiera que te encuentres Donde sea que tú estés Te buscaré, te buscaré, te buscaré, te buscaré No le daré tiempo al tiempo No le daré tiempo al tiempo Juro que voy a encontrarte otra vez Otra vez Otra vez ¡No le daré!